Hola, bienvenidos a mi canal Junior Batista. En esta ocasión les presentamos un producto que está visto en televisión, Magic Park. Empecemos a abrirlo. Aquí tenemos los plumones de N1, son seis. Aquí tenemos la placa negra, las instrucciones que están aquí y los diferentes esenciales. Y ahora tenemos la Magic Park. Aquí necesitamos dos baterías AA. Ahora sí, seguimos con un esencial. Vamos a ponerlo. Ahora sí, podemos observar un poquito. Así lo vamos a utilizar el color amarillo. Ahora sí, trazamos. Ahora sí, ya terminado el dibujo, necesitamos la placa negra. Ahora sí, lo prendemos. Ahora sí, apagamos las luces. Y se vería mejor así. Y ahora, encendemos las luces de nuevo. Y con este pañito, lo borramos. Ya, ahora lo apagamos. Y ahora sí, vamos con unas sumas. Lo ponemos aquí, que encaja bien. Y ahora sí, utilizaremos un color azul. Uno. Cuatro. Cuatro más nueve. Cuatro. Tres. Ocho más dos. Diez. Siete más uno, ocho. Seis más cinco, once. Ocho más cinco, trece. 5 más 9 es 14 9 más 5 también es 14 8 más 2, 10 7 más 3, 10 4 más 0, 4 9 más 7, 16 9 más 1, 10 7 más 8, 15 0 más 9, 9 5 más 5, 10 7 más 9 es 16 Ahora sí, ya terminamos nuestra otra nueva desarrollo Pues vamos a borrar con el pañito Este es el final del video No te olvides Suscríbanse, compartan Dale like y activa la campanita Para no perderte ninguno de mis videos Adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias!